Hola, bienvenido. Mi nombre es Alexi Hernández y hoy quiero presentarles un coctel que nace a base de sabores de la cultura etnia de Aguita mezclados con nuestro piscocapel doble destilado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.